El área temática de la que voy a hablar es en MBP, Nanotecnologías, Materiales Avanzados y Fabricación Avanzada, las conocidas como KETS, Tecnologías Facilitadoras que permiten desarrollar productos en múltiples sectores. En esta convocatoria 2020, el último año de Horizonte 2020, quedan aún 600 millones, con lo cual tenéis que aprovechar estas oportunidades. Destacaría las oportunidades que va a haber en Open Innovation Testbeds, que es un concepto nuevo de plantas piloto, infraestructuras para el escalado de las tecnologías. También destacar como novedad la aparición de una convocatoria cross-cutting sobre economía circular y las oportunidades que habrá en Fabricación Avanzada dentro de la PPP Factories of the Future. Animaros a que participéis y aprovechéis esta oportunidad, dándoos un poco de prisa porque las convocatorias tienen una fecha límite este año un poco ajustada. La fase 1 cerrará el 12 de diciembre y la fase 2 el 5 de febrero. Y recomendaros, por supuesto, que no dudéis en contactar con los puntos nacionales de contacto y con el SEDETI para solucionar todas vuestras dudas y asesoraros para que consigáis una propuesta muy competitiva.